¡Hola periquitas! ¿Qué tal están el día de hoy? Espero que genial. El remedio que les traigo hoy es excelente para rizos a partir del 3B. Así que antes de empezar a ver el vídeo, identifiquen qué tipo de rizos tienen ustedes. Si es ondulado, rizado, crespo o afro. Lo que les traigo es una maravilla para nutrir los rizos y es una mayonesa capilar casera. Seguramente estarán pensando si se volvió loca Luli de ponernos mayonesa en los cabellos. Pero no, tranquilas. Es algo muy utilizado por varias crespolinas, las cuales utilizan tratamientos a base de mayonesa en sus salvajes cabelleras, para mantenerlas saludables y muy brillantes. La mayonesa, gente, es responsable de restaurar la humectación perdida de nuestros rizos y revitalizarlos. Y por qué no, de esta forma también sabrán cómo hacer una mayonesa para dar sabor a sus comidas. Pues sin más, vengan conmigo para el paso a paso. Suscríbanse a Amarás a tus rizos y activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo. Para hacerla primero probé con un huevo de gallina campera. Le añadí todos los aceites que tenía por terminar en casa. Si van a hacerlo solo para comerse la mayonesa, entonces deben usar aceite de oliva. Estos otros no son aptos para el consumo, ya que son comprados en tiendas y es para uso cosmético. Como vi que con un solo huevo no había manera que cuajara y se hiciera la mayonesa, puse otro. Y ahora sí, ya tenemos la mayonesa, solo vean la consistencia. La pasaremos a un envase. Modo de uso. Se debe aplicar en el cabello de raíz a puntas y mecha por mecha. Debemos untar bien el cabello. Aplicarse un gorrito o toalla para dar calor y que penetre mejor la mascarilla. Dejar 30 minutos en el cabello y enjuagar. Luego lavar como siempre. Van a quedar muy sorprendidas de cómo les quedará el cabello. Ultra suave, sedoso, sin fritz y con rizos definidos. Espero que lo prueben y cuenten sus resultados. Like si les gustó y hasta muy pronto. Gracias por ver el video.